¡Muchos se preguntan dónde estoy! Me encuentro en la quinta región en la comuna de Villa Alemana porque quiero invitarlos a que me acompañen a recorrer Mirador del Valle y su nuevo proyecto Alto Los Robles 3 de Inmobiliaria Ivesa. En el mejor sector de Villa Alemana se encuentra Alto Los Robles 3, un proyecto que tiene todo a pasos de tu casa, transporte público, metrotren, centros comerciales y servicios. Además, cercano a Viña del Mar, Valparaíso y su privilegiada zona interior de Olmue. En Condominio Alto Los Robles 3 podrán encontrar 44 casas mediterráneas de dos modelos diferentes, casa Roble de 111 metros cuadrados y Arrayán de 96 metros cuadrados. ¿Te animas a conocer los pilotos? Ven a conocer la nueva sala de ventas y descubre lo que Alto Los Robles 3 de Inmobiliaria Ivesa tiene preparado para ti. Nos separamos brevemente, pero ya regresamos con más pabellón de la construcción aquí, en Villa Alemana. Como les decía, Alto Los Robles 3 tiene dos modelos de casas mediterráneas, casa Roble y casa Arrayán. Acompáñenme a conocer Casa Roble. Son casas muy iluminadas y amplias, con espacios muy bien pensados para ti y tu familia. Tiene 111 metros cuadrados distribuidos en dos pisos, cuatro dormitorios, tres baños. Cocina full equipada, con muebles, campana, horno y encimera. Todos los dormitorios vienen con pisos flotantes y también el living y comedor. Los baños vienen equipados con bañitorio y cubierta de mármol junto a una grifería de alta gama. Y qué mejor cuenta con un patio ideal, donde si quieres puedes construir una piscina, o un quincho o lo que más te guste. ¿Quieren seguir conociendo más de Alto Los Robles 3? No se separen, ya volvemos con más Pabellón de la Construcción. En Alto Los Robles 3 no tendrás tiempo para aburrirte, ¿no me crees? Mira, cuenta con un completo equipamiento que integra piscina, juegos infantiles y jardines para que disfrutes junto a toda tu familia y pases los mejores momentos de tu vida. Ya se los adelantamos, Condominio Alto Los Robles 3 cuenta con dos modelos de casas mediterráneas. Ya conocimos Casa Roble, ahora es el turno de Casa Arrayal. Esta casa tiene 96 metros cuadrados, tres dormitorios, tres baños, cocina full equipada y comparte las mismas características que Casa Roble. Ven a conocer la sala de ventas y piloto de Alto Los Robles 3, un nuevo proyecto pensado para ti y tu familia en un barrio consolidado de Villa Alemana. Alto Los Robles 3, de Inmobiliaria Ivesa, te esperan.